Este 7 de mayo se conmemoró los 199 años de fundación de la Legión de la Libertad que con el paso del tiempo se convirtió en la gloriosa Fuerza Armada de El Salvador. También, la institución castrense celebró el Día del Soldado Salvadoreño, en las instalaciones de la Escuela Militar, Capitán General Gerardo Barrios. En el evento, el ministro de Defensa juramentó a 136 cadetes de la promoción 2023 a 2026. Los cadetes es tradicional que este día se les tome juramento y a partir de ese momento ellos ya quedan comprometidos con la patria, enfatizó el titular. Además, se realizó la toma de protesta de los señores generales ascendidos, vicealmirante Exxon Oswaldo Asencio Albeño, jefe del Estado Conjunto de la Fuerza Armada y del general de la Brigada Aérea Arquímedes Villatoro Reyes, comandante del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada. ¡Carse! ¡Viste, Rodríguez! ¡Viste! 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 ¡Gracias! 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 ¡Unidad y atención! ¡File! ¡Gracias! ¡Al! ¡Firo! ¡File! Las rutas de la clase 2023-2026, ante el altar de la patria, cuyo símbolo sagrado es nuestra bandera, juráis por vuestro honor militar, sostener la integridad del territorio, defender el pabellón nacional como la insignia sagrada de la patria, servir al Estado y obedecer en todas las ocasiones y riesgos al superior que os estuviese mandando, aún a costa de vuestra vida. ¡Sí, bravo! Si así lo hicierais, que la patria oprime, sino que ella os lo demande. Aceso de conformidad a la Constitución de la República y la Ley de la Carrera Militar, se asciende al grado de vicealmirante, categoría de las armas dentro del escalafón respectivo y en situación activa del mismo, al señor Contraalmirante, Exxon Oswaldo Asencio Albeño. De conformidad a la Constitución de la República y la Ley de la Carrera Militar, se asciende al grado de General de Brigada Aérea, categoría de las armas, dentro del escalafón general respectivo y en situación general del mismo, al señor Coronel Arquímedes Villacoro Reyes, a quienes se les da posición de su nuevo grado, debiéndoseles guardar los fueros, honores y preeminencias que por su jerarquía militar les corresponden. De orden del señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, Nayib Armando Bukele Ortez, Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, René Francis Merino Monroy, Vicealmirante, Ministro de la Defensa Nacional. Defender el pabellón nacional como la insignia sagrada de la patria, servir al Estado y obedecer en todas las ocasiones y riesgos al superior que os estuviese mandando, aún a costa de vuestra vida, si no quieres que la patria ofrenda, sino que ella os lo demande.